Y bueno, he llegado por fin a Manchester y es mi primera vez acá. ¿Saben qué es curioso? Que en migración me preguntan, ¿Oye, a qué vienes? Vamos al partido. ¿Cómo? ¿Vienes al partido? Sí. ¿Y ya tienes entradas? Sí, sí, sí. O sea, como que se les hace rarísimo que alguien pueda tener entradas para partidos como puchidos, pues. Como que te tratan mejor. Como que no mames, qué chingón. Como que, pues, obviamente quieren ir y sí hay que pagar una lana para poder ir a estos partidos. Y la gente como que te trata mejor. Y bueno, amigos, ya estoy listo para ir al partido. Apoyando a Pep Guardiola. Amigos, chéquense. Estoy emocionado, miren. Miren, miren. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Vamos, vamos el día de hoy. Eh, con nuestros citizens. A ver, ¿qué tal nos va? El día de hoy voy al Manchester City contra Arsenal. Bienvenidos a la mejor crónica. Bienvenidos a la mejor crónica. Chéquense nada más. Ahí está toda la gente con sus chamarras. Hace frío. Estamos como a 9 grados. Ah, güey, eso no es nada. Aquí donde vivo hace menos 20 mil. Sí. Y eso al sol. Me vale bien. Ya se siente, ya se siente. El nerviosismo. Mira, esta es como una entrada VIP. Vi, valía una lana. Había como una o dos. Pero aquí entra... Pues miren. Está como que todos aquí viendo a ver a quién ven. Aquí hay hasta entrar Cuno, Domelipa, los de la Cotorriza. No, o sea, pura VIP aquí entran, seguro. Y hemos entrado. La verdad es que siempre me da miedo porque tal vez mi boleto es falso. Entonces no sé hasta qué entro. Como los compro en reventa, pues puede pasar lo que sea. O sea, no es... Es legal, es legal la reventa, pero pues puede ser falso. Ha pasado. Entonces ya estoy, ya estoy bien, ya estoy feliz. Oigan, aquí el pedo de los fanáticos. O sea, de que seas del Arsenal y estés metido con los del City. Si es un pedo muy grande. O sea, si en México es pedo, acá más. Pero entonces ven mi playera y dicen, ah, cabrón. Es del Arsenal. No, no es del Arsenal. Pero pues tampoco es del City. Entonces nada más como que se me quedan viendo. Para pasar si me lo hacen de pedo o no. Venidos al Edhat Stadium. Vean dónde estoy. Vean nada más dónde voy a estar. Van a estar envidiándome 400%. Bien, y quiero enseñarles algo que pasa mucho acá en Europa. Y es que en donde entrenan los porteros. No es en la portería que van a parar. Sino al lado. Para que no se afloje la cancha. Y no sucedan accidentes. Que de pronto se resbalen o algo así. Miren, esa es la portería buena. Y esta es la portería que ponen solamente para poder calentar. Para poder aventarse. Para poder pisar. Y que no se ponga todo flojo. Ojalá, ¿es lo que te inspiraste en la bomba Martin? ¿Qué piensas de que va a ser campeón de goleo? ¿Henry Martin es tu inspiración? De Bruyne. ¿Te gusta el Mariana? ¿Has visto sus TikToks? ¡Ey! ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí es el taller. ¡Lá, lá, lá, lá! ¡Lá, lá, lá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hála, lá, lá! La nada nace ¡Pues activos en marcha! ¡Échale, W embaixo! ¡Les saludo, güey! ¡Qué perro momento, güey! ¡Qué chingón! ¡Y empieza el partido! ¡Nos tocó de otro lado los goles del primer tiempo! Aquí viene Gregues con sus chamorros. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es el penal! ¡Penal! Esquina penal. ¡Guardiola! ¡Gabin de Bruno nos el primero! ¡Guardiola! ¡Guardiola! ¡Vamos con los baritos! ¡Guardiola! ¡Está enojado! ¡Dice nada, nada! ¡Venga a tu madre, güey! ¡Venga a tu madre! ¡Venga a que respires! ¿Algo está pasando allá o no sé qué pedo? la gente está haciendo señales Este es el árbitro que le pitó A México contra Arabia Saudita O sea, las tarjetas no las trae Ahí debió haber sacado como Tres rojas, pero no Ahorita no trae tarjetas, se le olvidaron en la casa ¡Sí! ¡Ay qué mal! Está jugando el Arsenal, es cagones, cagones O sea, no van al frente No se atreven, sin personalidad No se enojan, no gritan Güey, se les olvidó el alma También a estos güeyes ¡Calan, calan, calan, calan! Ya pega de Brux, bueno, está perfilando Aunque me parece que Gaelish, eh No ¡Gol! ¡Fue el lugar! ¡La madre! ¿Sí? Sí, sí Están checándolo, están viendo si sí es, no es Desde aquí no se vio, eh En el bar está Fernando Guerrero Ah, no, aquí no ¡Olé! ¡Olé! ¡En el City! ¡Uy, se agarraron a los madrazos! ¡Lama, llama, llama! 10 puntos para Greli 9 puntos para... ¡Soy tu fan! ¡Rodrigo! ¡Soy tu fan! Y va a comenzar el segundo tiempo Arsenal está destruido Yo creo que le van a meter otros dos goles Por lo menos, por lo menos ¡Julian! ¡Ya nada más! Ya está viniendo toda la caballería ¡Julian! Poca personalidad del Arsenal De verdad Meterle una patada Por lo menos, sácale la lengua ¿Ven? ¿Vean esos chamorros? Dios mío, ¿Vean eso? Dios santo ¡Para acá, la cala, la cala! ¡Y el portero! Todavía la tiene, todavía Greli El chamorro loco Tiene el gol de Broly ¡Segundo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gabin de Bruyne! ¡Pasa de jada! ¡En la segunda ocasión que lo hace! ¡Esto es! ¡Loncao! ¡Oh, Kevin de Bruyne! ¡Oh, Kevin de Bruyne! ¡Oh, Kevin de Bruyne! ¡Olimen!! ¡Olimen!! ¡Venga! ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ponle huevo, Julián! Dice esto que vas a ir a la América, Foden. ¡Y ahí empieza la pelea! ¡Lama, lama, lama, lama! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te comes, te comes! Gol del Arsenal, 3-1. ¿Están peleando ya? ¿Qué se durmió? Se durmió el City. Ya no está atacando igual, ya está tocando. 3-1, 3-1. Está muy difícil que... O sea, es minuto 86. ¡Vamos! ¡Jalan, Jalan, Jalan! ¡Jalan, Jalan! ¡Jalan, Jalan! ¡Jalan, Jalan, Jalan! ¡Jalan, Jalan! Tenía que meter. Tenía que meter Golan. ¡Jalan, Jalan! ¡Jalan, Jalan! ¡Jalan, Jalan! Y ahí está. Termina el partido Manchester City orina al Arsenal Cuatro goles por uno Cuatro goles que pudieron haber sido seis Muchas gracias por ver la crónica Déjenme abajo sus comentarios Mañana Tottenham contra Manchester United Mañana Nos vemos Los dejo con esto Que es lo último del partido Gracias por suscribirse Gracias por ver de puesta a puesta Que también ahí estamos con todo En el canal de Moniazos Acá vamos de los dejo Es un concepto también diferente Que igual les puede gustar Y nos vemos el día de mañana ¡Vamos! Te quiero mucho ¡Te quiero!